Las fotografías han regresado al Salón de Plenos del Cabildo. Esta vez para demostrar que en Yaizaya existen grandes torretas aéreas que Red Eléctrica quiere sustituir por otras de mayor potencia para garantizar no solo el suministro en el sur, sino los proyectos de energía renovables que se desarrollen en el futuro. Para que lo entendamos, estas son las autopistas, la electricidad, o sea, Red Eléctrica no genera la electricidad. Es como si nosotros queremos poner la isla llena de coches eléctricos, pero no lo hacemos las carreteras. Pues nos quedamos con los coches eléctricos en casa porque no tienen por dónde circular, pues esto es lo mismo. Si queremos poner 200 kilovatios renovables y no tenemos autopista para transportarla, pues para nada hacemos los molinos. La nueva autopista eléctrica es necesaria, pero mejorable, y eso es lo que proponen los técnicos de Medio Ambiente del Cabildo. De lo que pretende esta institución, que es que se soterren los tramos urbanos de las casitas IFEME, como decía antes, que es lo único que Red Eléctrica puede valorar, soterrar... San Ginés también ha aclarado que de los 17 kilómetros propuestos en Llaiza, solo uno pasaría por los ajaches. Y es más, los técnicos del Cabildo coinciden con los del Gobierno regional al asegurar que soterrar esta parte supondría un mayor impacto ambiental, y por eso proponen un cambio de trazado, pero exigen que siga siendo aéreo. Y es que Red Eléctrica en ningún lugar soterra en suelo rústico del país, y no lo va a hacer si nadie se lo paga en Lanzarote, y está lo deseable y después lo posible, ni en Doñana, ni en los picos de Europa, ni en ningún espacio natural, como no sea en suelo urbano. Vergaz también ha recordado que el sobrecoste de la obra, si se soterrara totalmente, sería de más de 40 millones de euros, cantidad que Red Eléctrica ya ha dicho verbal y por escrito que no costeará. Red Eléctrica no ejecutaría la instalación sin el compromiso previo y expreso por parte de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias de sufragar de manera íntegra el sobrecoste que representaría. El Cabildo tendría un plazo de unos tres años para forzar las mejoras en la línea de Macher a Playa Blanca, sin poner en riesgo las inversiones previstas en renovables. Aún así, la declaración institucional aprobada insta a la CODMAC a que revise de oficio su acuerdo, aunque se descarta acudir a los tribunales.